El foco ha vuelto a situarse sobre la actriz Melanie Griffith. O más bien, sobre la última sesión de fotos de la que ha sido protagonista. La actriz, que en febrero de este mismo año comparecía ante los medios tras haber sido intervenida de un cáncer de piel, posaba para la edición norteamericana de la revista Insta y comenzaba la polémica. Exceso de Photoshop o un nuevo retoque. Sin duda, la expresión facial de Griffith poco tiene que ver con la que observábamos hace tan solo unas semanas. Sea como fuere, vuelve a surgir el escándalo. Medio Mundo está preguntándose, en este momento, por la última aparición de la actriz Melanie Griffith. Y, desde luego, no es por su vertiente profesional o por sus muchos logros a lo largo de su carrera. Es por su cara. Una vez más. Nunca vamos a descansar de este suplicio. Nunca dejaremos de juzgar a los demás por su físico, especialmente a las mujeres. Pues parece que, al ritmo que vamos, no tiene pinta. Aunque, por suerte, hemos ido conquistando mucho terreno. Griffith ha realizado un posado para la versión estadounidense de la revista Insta y el resultado ha levantado polvareda. La propia publicación compartía dos instantáneas en su perfil de Instagram, dejando claro que, al menos, la postproducción de la sesión de fotos había sido algo excesiva. En ellas podemos ver a la actriz con un rostro que dista mucho del que hemos observado en las últimas semanas. Su expresión poco tiene que ver con la Melanie que vemos, sin ir más lejos, en sus redes sociales. Por el momento, Melanie no ha querido pronunciarse, de la misma forma que tampoco lo ha hecho la publicación. Después de que apareciese en público a principios de año para explicar que había sido intervenida de un cáncer de piel en la nariz y que se encontraba recuperándose, la intérprete ha retomado su ritmo de vida habitual. Y conociéndola, seguro que terminará zanjando esta polémica en una entrevista. Menuda es Melanie.